la ciudad de las oportunidades joder han puesto a vale han puesto una porque es de las tres por casa por cada clase el que edita el que edita la página podría haberlo dejado con una solo pero bueno friendly bartender un dos tres por dos que al inicio de tu turno te cura uno de vida al final al final al final del turno te cura uno de vida otra carta anti agro mucho más débil pero un dos tres por dos sí pero que sabes que si la juegas pues bueno te la van a querer matar muchas veces no todas pero muchas veces te la van a querer matar para que no elijas o en todo caso si estás jugando o en todo caso si estás jugando sacerdote control puedes hacerla más poderosa gracias a la carta que está tomada ahí que es de las mejores cartas que han sacado para sacerdotes y no es que la mejor este stalling goods a ver un esbirro con taunt aleatorio recibe más tres más tres o son un esbirro que tengas en tu mano con taunt uno ha elegido aleatoriamente recibe más tres más tres tres de guerrero más inclinación a taunt para guerrero este pues es poderoso es más tres más tres por dos está en tu mano claro entonces no tiene efecto inmediato es muy lenta yo digo que no es lo suficientemente buena en mi opinión para ser rara no pero pero seguro que la veremos y en arenas más de una arena no sin cordera en arena también es mala pero obviamente no tienes opción no tienes opción este hablando real de forma realista pues ni el bartender ni el ni stolen goods van a ser usadas probablemente en construida este como las otras que la mayoría aún en mazos raros las puedes encontrar estas ni siquiera en mazos raros yo diría a menos de que hagan un guerrero bolster y aún así nadie intenta eso porque su calidad es demasiado baja este la siguiente es la legendaria de paladín esta legendaria me crea tanto conflicto interno briste le joder casco de legendaria que me han hecho o sea no me refiero de asco porque no es nadie ni es nada es no lo inventaron en sí inventaron a varias cartas para esta expresión 3 un 2 2 que tiene escudo divino y provocar el daño que hace de locura de vida life link igual que la 1 4 por 2 que salió en goblins contra nomos la bruja para este la para brujo la diablillo para brujo es que esta carta obviamente quiere que la bufes si esta carta obviamente es una carta que vas a usar si te quieres curar entonces si te quieres curar eso significa que estás más inclinado a estar jugando control si te estás curando y estás jugando control no vas a estar usando tantos bufos porque el punto no es que esta es la herramienta para un control un poco una herramienta anti agro no porque a fin de cuentas le vas a sacar dos golpes de tener que gastar dos golpes en ella y además te va a curar dos veces que 44 puntitos es poco pero es eso es el negarle daño al rival y que te vaya a curar algo si este claro que si la que claro que su último su único momento real en donde va a sacar buen provecho va a ser si la juegas en curva y si la juegas en curva varias veces ni siquiera te ha hecho 34 de daño el oponente como para que puedas estar te curando esos cuatro de daño es una carta que o sea que el poder es bueno o sea que tenga life link una carta con life link siempre es poderosa pero las dos cartas que han hecho con life link en heartstone las han puesto en una posición tan extraña que no se les puede sacar provecho este y pues por último el hecho de que esta carta se pueda se pueda hacer destrozada por sacerdote y de que le están dando tantas cartas tan poderosas sacerdote lo que va a ser lo más común en el meta va a ser que esta carta quizá no valga tanto la pena aunque es algo bueno paladín casi no tiene jugadas en turno tres yo lo que estoy viendo es eso como herramienta anti agro me parece más que decente es un turno que es quizás es lo que has dicho tú cuatro puntos de daño es muy raro que te lo hayan hecho en turno tres pero bueno pero pues Shaku el coleccionista Shaku el coleccionista es un 3x3 con sigilo que cada vez que ataca cada vez que ataca agrega una carta aleatoria a tu mano de la clase del oponente o sea más cartas de roba y tienes sigilo o sea te va a dar una mínimo si mínimo una está bien este lo malo es que cada vez que ataca no cada vez que hace daño entonces cuando lo atacan no se activa el efecto este pero es una carta que prácticamente va a ser un 2-3 roba una carta entonces no está nada mal este están empujando tantito más para que pícaro se vaya a ese estilo de roba las cartas del oponente baja al 5-6 que les da 2 coste menos y destroza a tu oponente con sus propias cartas este gracias al tempo que te da ese rebaje de coste pero pues gracias a la moneda que introdujeron creo que la versión pícaro va a ser más potente de pícaro miracle va a ser más potente y es lo que más se va a ver esta carta no es mala pero no es no es algo tan roto como para que vea tanto gusto como a ver me he saltado una vale el manic soulcaster me lo he saltado un momento cabal talon pries por 3 tenemos un 3-4 que además le da con grito de batalla más 3 de vida apenas vamos en el manic soulcaster ya ya pero que he dicho que me lo he saltado un momento porque lo estaba mirando por por la mitad de maná te da el mismo efecto con con mejores estadísticas digamos no y ponle es cultor oscuro un 3-4 que da 3 de vida nada más que cultor oscuro era un último aliento y este es un grito de batalla pero el punto es que cultor oscuro siempre lo die porque un 3-4 por 4 te mataban a tu turno 2 y ya no tenías forma de darle el buffo a algo esta carta te da el buffo inmediato entonces si llega un momento en donde tú no importa que sea un raptor que bajes un 3-2 por 2 como sacerdote se queda 3-5 o sea sobrevive se hace 3-5 ya lo puedes intercambiar y cuando lo intercambias ya sacaste value puedes empezar a usar tu poder de héroe para poder activar tu clériga de villanorte para poder no estar perdiendo tanto tiempo por el hecho de que tu poder de héroe es tan inútil en el juego temprano como sacerdote o sea esta carta es mucho mejor que cultor oscuro y vale mucho más la pena que cultor oscuro porque esta carta es un grito de batalla el hecho de que sea un grito de batalla hace que su efecto sea inmediato en cuanto cae en la mesa te da el golpe de tempo en lugar de tener que estar jugando de una manera de que ah juego este 3-4 y tengo que estar cuidando lo que no lo maten cuando no quiero que lo maten porque si no no me da value no esta carta la juegas y ya te da el value y nada más lo que siga de ahí es extra entonces es hazle cuenta que como una bendición de Belen pero no te da ataque pero te da un 3-4 o sea es parte de lo que necesitaba sacerdote el problema no es tanto de que oh rayos no hay juego temprano bueno ok si sigue sin haber juego temprano tan bueno para sacerdote no hay un turno 2 como siempre lo he querido que exista un turno 2 para sacerdote pero esta carta hace que cualquier turno 2 que juegas sea un buen turno 2 si está 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 muy bien y después el otro me lo saltaba creo que lo estaba leyendo porque me ha parecido bastante bastante más que aceptable y en arenas está de puta madre y luego volvemos otra vez de nuevo es común entonces la vas a ver en arena y en el paso anterior el manic soulcaster grito de por 3 un 3-4 también mira les ha dado por por sobrecompensar esas criaturas y tenemos tener en cuenta estamos mirando y son dos lo que pasa es que el soulcaster te da una carta a tu mano elige a un a un esbirro amigo y pones una copia en tu mano ah no en tu en tu mazo no es tan buena o sea pero sigue siendo un 3x3 y si estás jugando un rhino mage pues tienes otro rhino es que yo lo había lo había leído a mi mano y estaba pensando que era mejor de lo que de lo que es si si fuera la mano sería muy poderosa pero es al mazo pero también vale la cuenta pensar que esta carta obviamente va a ser para un mazo más control un mazo más control se quiere tardar más en irse a fatiga y meter otra carta a tu mazo te ayuda muchísimo especialmente si no eliges que carta estás metiendo a tu mazo pero bueno pero es que pero jugarlo en curva entonces tampoco me parece tan útil te lo encuentro porque no te vas tirando a la mano que te vas a meter a la mano jugarlo en curva sería nada más cuando estás jugando de que jugarlo en curva sería nada más para jugarlo en cuestión de si te están jugando contra un mazo agro por ejemplo contra un zoo si eres un control mage pues obviamente no necesariamente vas a estar jugando esto por el value vas a jugarlo por la curva para poder tener un 3 4x4 que todavía es bastante decente como un cuerpo por sí solo esta carta la veo muy decente después tenemos el cabal courier que es la versión de la que hemos visto anteriormente de paladín guerrero cazador pero en este caso de mago sacerdote y brujo pero esta cuesta 3 esta cuesta 3 y es un 2-2 y este pues eso es lo mismo ¿no? pues esta carta yo en mi opinión es la es la mejor versión de las cartas multiclase que han hecho hasta ahora que no es la legendaria porque han anunciado que van a salir 3 de cada bando una legendaria por bando una legendaria y dos de y dos de eso ya sacaron las 3 comunes la el escarabajo para los guerreros paladines y brujos una que va que cuesta un este una la de lotus que vamos a ver más adelante y esta que en mi opinión es la mejor ha sido muy debatido cuál es la mejor porque lo que se sabe es que la la de que todas quizá valgan la pena pero lo debatido es cuál es la mejor tomando en cuenta en qué clases están y este el valor yo en mi opinión esta es la mejor de todas ¿por qué? porque es un 3 de maná 2-2 que roba una carta entonces estas no existe eso no existen cartas de 3 de maná que roben carta bueno si existen pero aparte de acólito 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 es un 1-3 que en sí no cuenta como un cuerpo porque el 1 no mata nada puede llegarte a robar hasta 3 cartas pero si estamos hablando que lo estás usando en sacerdote y en brujo no necesariamente te está usando robando las 3 cartas si estás en mago lo tienes que empezar a jugar hasta turno 5 para que tengas posibilidad de robar las 3 cartas pero esta carta la puedes jugar en curva y en turno 3 1-2-2 todavía es un cuerpo que es relevante para la partida un cuerpo que no hace cambio de a gratis paladín guerrero y cazador es un 1-1 pero bueno ahí también hay que tener en cuenta que pues no sé por ejemplo en paladín tampoco molesta que sea un 1-1 no molesta mucho no pero sea un 2-2 para estas clases es mejor y un 2-2 o sea la única otra carta que se puede comparar que te roba una sola carta y es te la roba nada más a ti no 2 cartas para los jugadores la única otra carta que se me ocurre ahorita es el experimentador Nomo que salió el 3-2 que roba una carta y si es un esbirro lo convierte en un pollo entonces entonces esta carta pues pierde uno de ataque pero te asegura que es tu robo y si no nada más eso estás descubriendo que tiene los mismos beneficios en cuestiones control como ya mencionamos y mira las clases que estás recibiendo es que puede ser claro todos pueden obtener ahí algo bastante útil sea una u otra si eres sacerdote te puede dar un fogonazo para ayudarte todavía más a controlar por si te faltaban más herramientas si eres brujo si eres brujo que sufres tanto para limpiar esbirros grandes fuera de succionar alma te estás yéndote a las dos clases con las mejores respuestas del juego no sé está está bastante o sea te estás yendo a palabra para el sombras muerte te estás yendo a sepultar te estás yendo a bola de fuego te estás yendo a polimorfia fogonazo o sea todas las cartas que prácticamente recibes en esta en mi opinión son las más poderosas porque son las cartas que son más tienen de todo estas clases tienen de todo mago tiene de todo tiene cartas superpoderosas anti agro tiene cartas superpoderosas anti control sacerdote igual y brujo tiene de los mejores esbirros del juego o sea estás topdequeando juegas esto y te toca un doomguard o te toca jaraxas este si eres mago te toca chogal y la ventaja que te puede dar chogal porque el problema con chogal no es su efecto sino el hecho de que no lo puedes usar en brujo porque no tiene buenos hechizos sacerdote y mago tiene muy buenos hechizos entonces son situaciones en las que mi opinión esta es la mejor de las tres aunque las tres son de un poder muy comparable después puede pasar que estés jugando con brujo y te salga el cono de frío también no sé es que siempre también puedes salir de joder pero es que claro tres opciones que sean malas las tres o eso mismo poder usar a chogal porque te dan hechizos es un poco es un poco raro que te pase después mira tenemos una de la de cazador guerrero y paladín que tiene por tres es un 2-4 y le da más uno más uno a una criatura aleatoria en tu mano estos efectos aleatorios son diferentes porque no es un efecto directamente al campo de batallas sino que es correcto que tú después lo utilizas cuando quieres o también es un efecto que no te hace sentir que perdiste por la suerte o sea por ejemplo si tomamos al malabarista de fuego un 2-3 por 2 que hace un punto de daño aleatorio a cualquier cosa si le pega a lo que mejor le podría pasar a tu oponente aunque sea un 50-50 te sientes robado robaron la partida porque pegó ahí si no hubiera pegado ahí yo tenía la misma probabilidad pegó ahí y ya se acabó el juego por eso por eso perdí o sea no son efectos aleatorios muy bonitos que se sientan muy felices pero después pasa la típica situación en la que juegas el lanzallamas este y casualmente tiene 5 criaturas en la mesa y lo tienes a un punto de vida nada más y lo juegas y le pega a él en la cara entonces una cosa compensa a la otra sí pero ese es el punto de que se cae a de que literal de que no tiene nada de no significa que seas bueno exacto no está buen paso pero bueno estos efectos son más controlables son más controlables son aleatorios entre comillas y es una carta pues es como la Shattered Sun Cleric este la 3-2 que le da más uno más uno en esbirro este es un 2-4 en arena va a ser una carta decente pero este sí ya la viste en arena va a ser una carta decente pero ¿cómo sería la traducción? small time recruits reclutas reclutas de tiempo corto ¿no? de poco tiempo algo así esa es la carta que te digo que hace que Shokadin se vuelva de que qué pedo uso a favor divino o no es que es justo el mismo coste y esta sabes que te va a dar las de coste 1 con lo cual si tú tienes un arma equipada y llevas los dos piratas 2-1 y todavía no los robaste sabes que vas a poder meter 4 puntos a la cara y si sabes que te queda un sargento buzón dices pues ahí están todavía puedo si eso es lo que me refiero es que la he visto directamente he visto carta de paladín me he puesto a mirarla y digo hostia tío regresando al smuggler 2-4 en arena va a ser decente en construido de seguro no se va a usar nunca este vámonos directo a esa porque esa carta es la que más quiero hablar aquí yo la veo muy muy buena basada en un en el típico shockadien reforzado con estas nuevas herramientas ajá o sea esto es el esto es el robo que te va a dar esa victoria o sea justo ese daño que necesitas para acabar de ganar y o sea aparte de que estás robando todas tus cartas de uno de maná de un jalón lo que significa que no vas a robar más cartas de uno de maná y lo que significa que como robaste como robaste todas estamos diciendo cartas esbirros ¿vale? por si acaso alguien no lo no lo está leyendo y solamente no está escuchando esbirros sí 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 es roba tres esbirros de un coste de maná de tu mazo por tres de maná entonces roba tres cartas por tres de maná que roto son de uno de maná entonces tú puedes elegir qué cartas estás robando que roto son de uno de maná entonces estás rembolizando moviendo las malos topdecks de tu mazo para que todo lo que topdeckees valga la pena qué roto y además es eso según las que te queden de uno de coste porque obvio lo vas a saber te puede dar justo exactamente lo que necesitas en ese momento qué roto que está y aparte y aparte de que como estás robando muchas cartas de uno de maná el problema en juego en juego medio o en juego tardío con cartas de uno de maná es que juegas una se muere de a gratis pero estás jugando tres al mismo tiempo van a tener que responderlas de una manera más incómoda o más aún si ya tienes la mesa te da más sinergia o te da ese empuje de letal que necesitabas este y aparte de que de ahí en adelante tus robos van a ser mejores porque no va a haber cartas de uno de maná que te jodan o sea es una carta tan poderosa pero no tiene nadita de sinergia y si tienes esta carta y favor divino en tu mano es tan incómodo porque aparte de que esta carta cuesta tres entonces es difícil estarla jugando este junto con favor divino te roba más cartas entonces tienes que retrasar el favor divino aún más y si retrasas el favor divino aún más tu oponente va a saber que estás jugando Shokadin entonces va a empezar a gastar más cartas como se supone que juegues si estás jugando contra un Shokadin para que no tengan tanto value de ese favor divino o sea choca y no quiero atreverme a decir que usas dos copias de las dos en tu mazo o sea dos de esta y dos favores divino porque sería demasiado pero si puedo llegar a ver un mundo en donde ambas cartas no necesariamente dos copias de ambas estén existiendo en el mazo y esté tan roto si habrá que probarlo de buenas a primeras si quieres mantener las dos de favor divino yo incluiría una de estas de momento a ver cómo responde y es que también el punto es de que la carta de uno de maná si recuerdas esa te roba una carta entonces ahí te está ciclando aún más el mazo o sea no vas a tener no te va a faltar robo como paladín si estás jugando agresivo que es a veces el problema ahí está sí o sea el problema a veces con chocadín es que se te acaban las cartas nunca robabas favor divino y perdías y perdías o sea ya ahora que hago ya le estoy top de que ando de que una escudera argenta y no me sirve para nada no sé muy buena esta carta la veo yo muy bien habrá que ver si se juega una copia si el chocadín se afianza o no se afianza lo típico de siempre pero como como diseño y como utilidad está está muy bien una carta tan poderosa es raro que no vea uso una carta que es poderosa si no es ahorita le quedan dos años en estándar para poder encontrar un uso encontrar su sitio no pero el chocadín siempre el chocadín siempre va y viene con una variación u otra pero siempre va y viene y siempre va y viene y aparte fuera de eso o sea es una carta que si quieres hasta en wild como son cartas de uno de maná muchas tienen uno de ataque puedes estar jugando una versión con este con este ahorita me viene hobgoblin en wild también y divertirte un choc porque no se te acaban los robos este pero o sea es una es raro que una carta poderosa aunque no tenga uso en ese momento no tenga uso nunca porque siempre habrá haber un momento en donde es que es tan fuerte encuentre su sitio eso está clarísimo ajá después vamos a pasar porque ni en la carta esa uff yo esta vez esta expansión lo ves igual como otras he dicho que no que ni de coña que no tenía dinero y demás yo creo que esta expansión como no tengo tiempo para farnear y es lo que dije cuando compré lo del chollo ese que me costaba 5 euros los 10 sobres y demás que estaban en la madre porque es una hora de trabajo mía a mí me pagan a 5 euros la hora pues yo con esta expansión como no voy a poder farnear por falta de tiempo sí que me voy a coger o sea coger la precompra esta qué triste que sea la única precompra que ha existido que no tiene un dorso ya pero bueno es lo que me toca bueno pues vamos a la siguiente carta a la auction master Beardo es el subastador de Ardo por 3 un 3-4 pero estaba mirando que es después de cada cada vez que tires un hechizo como aquel que dice refrescas tu poder de héroe que como pueden haber ahí porque alguno con inspirar las cartas de inspirar pero o sea inspirar ha sido la mecánica más débil en cuestión de construido que ha sido la mecánica en cuestión de en cuestión de arena rompió arena en arena le hizo mucho daño al juego pero es un coste 3 es un 3-4 por estadísticas bien la verdad seamos honestos esto no se va a usar para el nivel de construido y no lo veo uso ni siquiera en un mazo divertido porque a menos de que estés jugando un mazo inspirar pero un mazo inspirar vas a necesitar tu maná y un mazo inspirar la mejor carta de inspirar es la de mago que de por sí ya te da el poder de héroe todas las veces que quieras el dragón esa es la mejor carta de inspirar o el murloc knight y murloc knight cuesta 4 más esta 7 más el poder de héroe 9 aunque juegues un hechizo tiene que sobrevivir o sea el efecto que te da no vale la pena no llega a ser Nessingwari pero no es nada no es esta no sí o sea no llega nada llega a ser Nessingwari ni Nat el pescador oscuro esas están en su propio en su propio nivel un 2-4 que le da cartas a tu oponente ok sí este no nada llega a ese rango de malo pero esta es una carta pues muy mediocre al estilo no sé este como mola este no el orco este el orco bill porque es un 3-7 que cuando comienza tu turno cuando comienza vale se hace 2 de daño pero es un 3-7 en el turno entonces cuando se hace 2 de daño y en tu primer turno es un 3-5 por 3 pero o sea es una carta de sacerdote seamos honestos ahí puede funcionar bastante mejor pero que está lo único la putada es que se pica es la única putada realmente pero está muy bien pero o sea pero o sea esta carta en ciertas situaciones es mejor que este el maestro de del acero herido ajá de acero herido en otras situaciones es peor este va a ser interesante ver que vale la pena más si se sigue usando hacer este en cuestiones control porque obviamente en cuestiones dragón pues ya hay suficiente que no necesitas este tipo de cartas pero en cuestiones control por 100 este va a ser o resurrección este va a ser interesante ver si se cuál se usa o si se usan ambas porque son bastante decentes ambas porque por ejemplo el maestro de acero el problema que tiene es que empieza con un como un 4-3 entonces muchas veces muere contra el turno 2 de tu oponente si es un 3-2 pero esta empieza como un 3-5 lo que significa que va a atacar es el esbirro más pequeño que él sobrevivir y se puede curar realmente empieza como un 3-7 en el turno en el turno rival es 3-7 lo tiene muy complicado el eliminarle vale si pensemos es un 3-5 real porque si le hace 5 puntos daño nada más empieza tu turno se morirá pero bueno pero es sí es un 3-7 y aparte obviamente es algo que nadie he visto mencionar hasta ahorita como con purificar purificar ya no es un sueño ya es real pero bueno dejemos estar al a Lorcovil este a mí me ha gustado Lorcovil la verdad sí la verdad sí es muy interesante una de las cartas más sobrevaloradas de la expansión tilfered power sin poder robar cristal de mana vacío por cada esbirro amigo un token ramp o sea es para tener más mana con un token pero pero si eres token ¿qué clase de cartas vas a tener en un juego tardío? hombre pero lo único es que esto puede puede venirte bien con los dos gusanitos los dos arbolitos uno a uno los arbolitos sí pero o sea juegas los arbolitos y de cajón usualmente te matan a uno entonces tendrías que estar literal jugando de que con moneda entonces tendría que ser arbolito moneda estimular y esta carta te rampeas de turno uno a turno cuatro te saltas el turno dos y turno tres pero en ese punto ya se te acabaron las cartas entonces ya tienes que estar topdekeando robo y en esa situación de que quieras rampear mucho muy rápido pues siendo y vas a necesitar topdekear robo pues siendo honestos entonces mejor comunión astral bueno que te haga los diez este sin tomar en cuenta que esta carta es una contradicción igual que la de paladín la legendaria de paladín o sea esta carta es tan extraña porque tienes que tener la mesa en turno tres para que valga la pena y que sea más de un esbirro en turno tres o sea en turno uno y en turno dos jugaste mínimo dos esbirros y los dos sobrevivieron porque si se muere uno entonces se vuelve un crecimiento salvaje por tres de maná que mejor usa crecimiento salvaje porque gusta uno de maná menos este entonces es una carta que no le encuentro uso en ninguna situación porque o sea si vas a estar llenando la mesa de manera temprana necesitas suficientes esbirros para que de una manera consistente puedas llenar la mesa de manera temprana si estás haciendo eso tu rampa no es tan alta tu curva no es tan alta si tu curva no es tan alta no necesitas el maná si no necesitas el maná y si el punto es de que necesitas el maná porque tienes cartas pesadas pues entonces no vas a tener tantas cartas baratas como para poder activar de esta carta en turnos tempranos que es cuando la vas a necesitar o sea es una carta que en papel podría verse oh mira oh wow pero cuando la tomas en cuenta y la analizas de una manera objetiva se deshace este que es el primo el primo del alquimista loco si es el alquimista pues también loco en vez de por dos ser un 2-2 este es por cuatro es un 4-4 es el el primo mayor es exactamente lo mismo claro ajá el efecto me gusta pero el problema es de que si quieres ese efecto pues usualmente claro para sacarle provecho al resto de tu maná sí exacto es como el mismo problema que existía con el búho y con el rompechizos que siempre se usaba más al búho es lo mismo si lo que quieres es este efecto pues usa el que cuesta dos de maná porque así tienes más maná para usarle ese efecto el cuerpo el 90% de las veces no importa realmente lo que estás buscando es el efecto y luego legendaria kazakus por cuatro por cuatro es un 3-3 que tiene grito de batalla crea un hechizo con takes no duplicates que quiere decir que si no hay que si no hay dos cartas iguales estilo reno creas un hechizo a tu elección pero como no así es justo no si no no has este no has visto como funciona verdad no no pero como crea que quiere decir que lo o sea te lo pone en la mano lo bajas y te da un descubrir ese descubrir te dice coste 1 coste 5 o coste 10 y tú eliges si tu hechizo quieres que cueste 1, 5 o 10 ya después que eliges eso te da tres opciones de descubrir después de que eliges eso te da otras tres opciones de descubrir ¿qué dices? y esas y esas y esas dos opciones de descubrir que elegiste se ponen en una sola carta del coste que tú pusiste que querías para darte el efecto este el coste 10 va a ser tres veces dos veces más poderoso que el coste 5 y una vez más poderoso o sea el coste 1 van a ser nueve opciones entonces te salen tres y después tres de nueve o sea tres de nueve y ya después tres de las seis que quedan porque no se pueden repetir este por ejemplo el ejemplo que pusieron es 10 de coste y las primeras opciones y el hechizo que hicieron es 10 de maná hazle seis de daño a todos los esbirros y revive a tres resurrección de tres esbirros tuyos eso es 10 de maná ajá también está la opción de convierte a todos los esbirros en en ovejas 1-1 y date 10 de armadura por 10 de maná joder pues el puto kazakus este está fuerte sí son hechizos muy poderosos en sí lo que dijeron es de que por ejemplo un hechizo de 1 de maná de kazakus va a ser equivalente de un hechizo de clase de como 4 de maná kazakus está muy fuerte pues son hechizos muy poderosos este 4 de maná lo conveas con bran es el sueño este pues sí los más son reno ya de por sí pero es pero es muy fácil realmente convearlo porque es 4 y 3 son 7 de maná no es tan difícil el convearlo y aparte de todo esto vamos este ya se hicieron las cuentas yo he incluido las hice este hay 128 diferentes hechizos que puedes crear creo ah vale el cálculo de el cálculo de combinaciones sí porque o sea son este uno de maná uno de maná y en uno de maná tienes una de las nueve como primera opción y ya después una de las ocho restantes como segunda opción aquí es cuando aquí es cuando después al montar el vídeo pondré la pondré la típica imagen esta en la que sale toda sí este porque o sea sí porque o sea son entonces termina siendo las posibilidades de cada clase o sea de las posibilidades de cada coste son 36 diferentes hechizos y recordemos y recordemos lo de la aplicación buscaré a ver si encuentro una imagen en la que esté todo el cálculo y así lo veréis en pantalla ya está y si no pues nada os aguantáis que ya lo veremos no hay ningún problema y hay que tener en cuenta remarcar remarcar que es sacerdote mago y brujo vale las clases que pueden utilizar a kazakus o las clases que van a utilizar a kazakus una de dos sí y o sea son opciones muy potentes creo que las nueve las nueve opciones que te dan obviamente de diferente potencia dependiendo el coste es resurrección que de uno de manales revives son esbirro de cinco de manales revives a dos y de diez revives a tres este son dos de daño por dos de maná por uno de maná a todos los esbirros este cuatro este cuatro por los cinco seis por los diez este a un una cierta cantidad de daño que no sé a un solo esbirro de tu elección igual la potencia dependiendo el maná este gana armadura igual dependiendo el maná este conviertes birros en ovejas o sea polimorfia dependiendo el maná este roba cartas dependiendo el maná y otra que no me acuerdo ahorita pero ah este agrega demonios a tu mano o a la mesa ostras este entonces son cartas muy poderosos son efectos bastante poderosos por si sopas o sea jugarla en turno cinco y sacar un esbirro y sacar un hechizo de uno de maná quiero pensar que todavía es lo suficientemente poderoso porque o sea por lo que he visto y si es lo que estoy pensando va a valer la pena este nada más literal usar usar un hechizo de uno de maná de él si estás desesperado y estás contra un agro o contra un control también como legendario la veo fenomenal 4 de coste 3-3 un efecto bastante más que interesante además de ser muy útil por lo que estamos escuchando o sea una buena legendaria para esas tres clases bueno ahora voy a parar esto igual como antes bienvenidos a la jungla son las mafias de galleta ¿quién es el capo ahora?